Nunca pensó terminar así. Alberto Marcelo Rojas, de 45 años de edad, encontró trágica muerte luego de salir de su casa en el barrio 2 de Alto Trujillo hace dos días. Según vecinos de la zona, el alcohol habría sido la causa del deceso, pues hace tres meses huyó de un centro de rehabilitación. Sí, él se ha dedicado ya a ese vicio del alcohol. Ya hace tiempo, yo lo conozco al vecino de hace años y siempre ha tomado así el alcohol. Hasta el lugar de los hechos llegó su cuñada María Cruz Mozacero. Luego de identificar el cadáver, rompió en llanto, pues según ella, a pesar de su vicio, siempre fue una persona tranquila y muy responsable con su anciana madre de 78 años. Se dedicaba a la construcción, se dedicaba a apoyarla a su mamá, a vivir junto con su mamá. ¿Cómo era él en su carácter como persona? Bueno, incluso a mí me ha ayudado con mis hijos. Para mí no ha sido mi cuñado, ha sido mi hermano, porque siempre ha estado, cualquier cosa que ha habido ahí ha estado, me ha apoyado, me ha aconsejado. ¿Era un buen vecino, un buen cuñado? Sí, por más que ha estado, a esta vez se ha tomado sus tragos, pero jamás le ha faltado el respeto a nadie. Vecinos del lugar hallaron el cadáver al promediar las 9 de la mañana. Según María Cruz, él salió de su vivienda el último viernes con rumbo al mercado La Hermelinda. Desde entonces nadie lo vio. Ante ayer ha salido. ¿Ante ayer ha salido? Sí, a las 6 de la mañana. ¿Con dirección a dónde? Le dijo a mi suegra que se iba a leer Belinda. ¿Y desde ahí ya no ha regresado? No, desde ahí ya no ha regresado y a mi suegra ha pensado que se ha ido por allá, como siempre se va a su tía, por eso mi suegra se ha ido a verlo allá, a su tía ahora. Aún no se descarta que antes de fallecer hayan intentado asaltarle, por el golpe que presenta en el rostro. Sin embargo, las investigaciones determinarán qué fue lo que realmente pasó. Gracias por ver el video.